All right, folks, vamos a ver, tenemos una clase más aquí en la escuelita del teacher. Seguimos con el método dinámico. En este método llamamos en esta lección que es la número 19, 19. Así es que más bien el video número 19. So, chécate los otros videos si no los has visto para que puedas entender esa clase. Y obviamente esta es, este es continuando el tema que hemos estado viendo de Family and Friends. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de listening. So, voy a poner un audio y tú tienes que hacer lo que dice aquí en el ejercicio A. Hey, listen to Gina. Okay. She's going to show some photos to her friend. Le va a enseñar unas fotos a su amiga. Who are the people? You have to check the correct answers. Okay. Tienes que escuchar y ver de quién están hablando. So, si has llegado hasta aquí, entonces ya debes de tener suficiente noción de qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que vas a escuchar. All right, let's listen. Okay. Ponle pausa cuantas veces sea necesario. Escúchalo cuantas veces necesites. Vamos. Escúchalo cuantas veces necesites. People I know. Look at my web page with my photos. Who's he? Your friend? No, my brother. His name is Mark. How old is he? He's 15. And this is Dominique. She's in my English class. Where's she from? She's from Paris. She's French. Is he your father? No, my grandfather. Oh. Yeah. His name is Henry. Henry? Yeah. How do you spell it? H-E-N-R-Y. And who's she? Your mother? No. That's Ms. Parker, my English teacher. Oh. Is she American? No. She's from Canada. Perfecto. Entonces, this lady right here, picture number two, it's her classmate. This person right here is her grandfather. And this person right here is her teacher. Si lo tienes igual, congratulations. Quiere decir que ya tienes un buen listening skills. Vamos a continuar. Si tienes que escucharlo de nuevo y volver a hacer todo, hazlo. Regresate. Ok. Vamos a continuar. Y ahora vamos a escucharlo de nuevo. Aquí está. Pero ahora vamos a contestar cuatro preguntitas. So, we listen again and we answer the questions. Ready? Vamos a ver. Look at my web page with my photos. Who's he? Your friend? No. My brother. His name is Mark. How old is he? He's 15. And this is Dominique. She's in my English class. Where's she from? She's from Paris. She's French. Is he your father? No. My grandfather. Oh. Yeah. His name is Henry. Henry? Yeah. How do you spell it? H-E-N-R-Y. And who's she? Your mother? No. That's Ms. Parker, my English teacher. Oh. Is she American? No. She's from Canada. Perfecto. So, contestando esas preguntas, now let's answer these questions. These questions from here. One, two, three, and four questions that we have to answer. Um, how old is Mark? Well, Mark is 15 years old. 15. What city is Dominique from? This is Dominique right here. This lady. Has Dominique. Dominique. Okay. Okay. What city is Dominique from? Okay. She is from Paris. Yes? Si contestaste eso. Felicidades. What's the man's name? This man right here. Remember his name? She even spelled it. Uh, his name is Henry. Si has practicado y te lo has tomado en serio hasta este momento, viviendo todos los videos, esto más o menos es lo que debiste haber contestado. Si lo hiciste, felicidades. Vas en un camino perfecto. Last question. Is Miss Parker American? Miss Parker? Hmm. No, she isn't. Hasta ahí pudiste haberlo hecho bien. Si eres muy en serio para el inglés, entonces pudiste haber añadido. Is Miss Parker American? No, she isn't. She is Canadian. Bien, congratulations. Si tienes esto exactamente como yo. O si ha sido muy bien elaborado tu respuesta. Quiere decir que te has tomado en serio el aprender inglés y hasta aquí estás haciendo excelente. Okay. Felicidades. So puedes poner pausa, regresar cuantas veces sea necesario. Para que practiques. Okay. De eso se trata. Remember. Practice, practice, practice. Okay. No solamente con ver las lecciones una vez. Ya está. No, señor. No, man. You have to practice. Una vez y otra vez y otra vez. Para que no se te olvide. Okay. Brinquemos a esta sección. Writing and speaking. Okay. So it says, complete the chart with information about three friends. Then find photos or draw pictures of them. So esta es extra práctica que me gustaría que le hicieras. Si no lo entendiste, te lo explico. Esto que está aquí. Tienes que completar esta chart, esta tabla con información de tres amigos tuyos. Okay. Vamos a decir que es Peter. ¿Verdad? Ana. And. Janie. All right. And the age, you can put whatever you want. You can put 18 here. You can put 25 for Ana. And you can put 32 for Janie. Nationality. This is American. And Ana is, let's say, from the UK. Okay. No. English. Okay. It's nationality. And Janie, 32, from Peru. Other info que me quieres decir. Well, student, por ejemplo. Ana, she's English. She's a flight attendant. And Janie, from Peru, is a teacher. All right. So, you know, esta es una información que yo me la he inventado. Tú puedes poner real o inventarla también. You know. It really doesn't matter. Pero una vez que lo has hecho, you have to write sentences about your friends. I have three friends, Peter, Ana, and Janie. So, I have to write sentences como aquí. My friends. My best friend is Samantha. She's 26 years old. She's American. She's a teacher. So, my best friend is Peter. He is 18 years old. He is American. And he's a student. My friend, my other friend, is Ana. She's 25 years old. She's English. And she is a flight attendant. And my last friend, my third, the best friend, is Janie. She is 32 years old. She's from Peru. But she's Peruvian. I'm sorry, porque tenemos que tener la nationality. She's Peruvian. Yes, Peruvian. And she is a teacher. An English teacher. Okay. So, practica. Okay. Te lo voy a dejar. Practica cuantas veces tengas que hacerlo. Y es la única manera en que vamos a aprender y hacer muy sólido nuestro aprendizaje. ¿Vale? Okay. Y luego háblalo. Léelo. Cuéntaselo a alguien. Léeselo a alguien. Y que te haga preguntas. Alright. Muy bien, chicos. Now, te voy a dejar esta hoja aquí. Si has estado tomando notas y te has tomado muy en serio el aprender inglés, esta hoja te va a ayudar mucho. Este es un wrap up para la unidad número dos. Haz todo lo que dice aquí. Vete muy detenidamente y haz lo que dice aquí. Say five countries. Okay. Can your partner name the nationalities? Haz que alguien te diga five countries. Mexico. Nationality. Mexico. United Kingdom. Nationality English. Peru. Peruvian. Ecuador. Ecuadorian. UK. It's going to be done in two minutes. Y luego te pasas aquí a B. Okay. You have to dictation. Que te dicten phone numbers. Si tú le dictas phone numbers. A ver si están igualitos. Si están igualitos, felicidades. Porque tienes muy buen listening skills. Y la otra persona que te los dijo. Sabe pronunciarlo muy bien. Okay. Name family. Family members. Mom, dad, father, mother, son, daughter. Todo lo que conozcas. Family members. Luego aquí. Repasas esto. Are any of your friends or family members from the same cities? For example, my father is from Mexico City and my mother is from Guadalajara. Etc. Puedes hacer oraciones. Y luego. Ve online. Esto es bueno que lo practiques. Vete a internet. Y google information in English about a country. Cualquier country que te guste. France. Indonesia. Cualquier country. Cualquier country que te guste, búscala. Y escribe algo de ella. What are five cities in the country that are very important or major cities? What are the names and ages of two famous people from the country? Y tomas esto como ejemplo. French cities and people. Paris, Bordeaux, Cain, Lion and Dijon are five cities in France. Marion Cotillard is a famous actress from France, etc. Entonces, haz tú un escrito muy bonito. Chécate después de que hayas hecho el escrito para ver qué tal te fue. Y dime y cuéntame si ya te sientes satisfecho con tu desarrollo hasta ahorita. O sea, es muy importante que pongas un comentario y veas en esta segunda probita qué tal te fue. O un quiz o un self-assism, o sea, autochecándote. ¿Verdad? Este, sé que no es fácil y sé que a veces es aburrido o a veces es muy tedioso tener que estar dándole seguimiento a todo esto. Pero cuéntame cómo te va en este pequeño quiz, en este pequeño ejercicio. Y prepárate para estar ya en el tercero. ¿Vale? All right. So, I'm very glad que viniste a la clase. Vamos a mezclar English y Español en corta. Es para que vayas comprendiendo de lo que estamos hablando. So, I'm so happy that you came to class and you're learning something. So, I guess I'll see you next time, okay, in el video number 20. I will see you video number 20. All right. Folks, have a good day y entonces nos vemos en la próxima. Bye-bye.